Ahora cambiamos de tema y vamos a tratar de orientarlos para que esa campaña que han iniciado por Navidad sea exitosa. La que fuese el producto que hayan decidido vender o el servicio que hayan preferido dar, tenga el mejor de los resultados. Está con nosotros Claudia Cieza, docente de la carrera de Marketing e Innovación de UCAL. Gracias por acompañarnos, Claudia. Buen día. ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa. Me parece que todas las propuestas tienen que ir acompañadas de un mundo digitalizado. No veo viable ahora tener éxito en ninguna propuesta comercial de Navidad. Si es que no tienes en cuenta al mundo digital. Así es, correcto. Y esto lo demostró también la pandemia. Todos aquellos negocios que mantenían siempre un esquema 100% tradicional se dieron cuenta que podían seguir funcionando bajo este esquema digital. Y ahora con este tema de la tercera ola y que todavía seguimos con números de contagios y personas no vacunadas, pues aprovechar la comunicación digital, la venta con entrega por delivery y evitar el máximo contacto posible, pues sigue siendo uno de los mayores factores que están ayudando a los negocios a seguir adelante. Las personas que han invertido un capital, lo pueden haber obtenido a través de un banco, de una cooperativa o los últimos ahorros que les quedaban, están en juego en estos días, ¿no? ¿Cómo deben plantear esa propuesta digitalizada para que el emprendimiento o la propuesta tenga éxito? ¿Con un miembro de la familia que sabe mucho del ciberespacio o necesariamente con un profesional de las comunicaciones por marketing? Esa es una muy buena pregunta y tiene truco también, porque lo que buscamos es que siempre las personas se capaciten y sean especialistas. Uno de los errores comunes es que piensan que las redes sociales funcionan sin tener mayor detalle, pero siempre debemos pensar con estrategia. Sin embargo, esto no aplica para todos los negocios ni emprendimientos. ¿Por qué? Porque como bien comentas, generalmente son los hijos jóvenes, inclusive los nietos, los que empiezan a llevar las riendas de la comunicación digital. Entonces, sí se recomienda que si los dueños del negocio están un poquito alejados todavía de su entorno, pues recurran a estos jóvenes, que para ellos es mucho más fácil entender qué significa hacer un ring, cómo filmar algo con el celular que tenga un impacto, cómo subirlo en el momento adecuado. Entonces, se pueden apoyar y está muy bien que se apoyen en aquellas personas que conozcan y manejen mucho mejor temas de tecnología. Y no está mal, es más, siempre es recomendable que busquen apoyo profesional, que busquen estos tips y consejos que no estén enfocados solamente en vender por vender, sino que estén enfocados en conocer al cliente y desarrollar las mejores estrategias digitales que les puedan ayudar a posicionar mejor su marca. No solamente el producto, sino la marca, porque tenemos muchísimos competidores y ya varios están subidos a todo el tema digital y están con esta presencia fuerte. ¿Qué porcentaje del capital se debe invertir en redes sociales? Porque hay la posibilidad de pagar para que el anuncio en determinadas plataformas digitales llegue a más personas o aparezca más insistentemente. Pero sin embargo, quienes no están del todo familiarizados con esto, no es que desconfíen, sino es que cuál es el monto, ¿no? En función a lo que yo tengo. Y también, si es que ya finalmente decido trabajar con un profesional, ¿cuánto le debo pagar por la campaña? ¿Hay quienes están sobrevalorados o finalmente hay quienes van con una tarifa justa? ¿Cómo los orientamos en ese sentido? Bien, generalmente en el mundo de los negocios se suele decir, dependiendo del segmento, que dependiendo de los ingresos, un 10% podría ser para este tipo de publicidad. Sin embargo, este 10% puede ser demasiado, ¿sí? Y en otros casos puede ser muy poco. La ventaja del marketing digital y de todas las plataformas es que no necesitamos un presupuesto alto. Con una campaña de 50 soles invertidos por dos semanas, ya la empresa y la marca pueden empezar a tener rotación y movimiento. Bien, entonces yo lo que siempre recomiendo es que tengan en cuenta las unidades que venden, el precio total que van a ofrecer, la rentabilidad que van a obtener promedio en ese mes, y que después de definir todos sus gastos se den cuenta qué monto podrían destinar a inversión en publicidad digital. Y que no se asusten que no necesitan mil soles, ni mil quinientos dólares, ni tres mil dólares, como muchas agencias piden, sino que pueden ir probando con 20, 50 soles por una semana. Ya si tienen mucho más presupuesto, una campaña de un mes sería 500 soles. En realidad es muy, muy fácil de acceder. Facebook presenta mucho apoyo justamente para que los emprendedores puedan extender y expandir su marca. Inclusive con cinco soles al día también se puede empezar una campaña, ¿no? Entonces el esquema es muy amigable, es muy bueno, y yo les animaría a que no tengan miedo y que empiecen a probar, que empiecen a probar con eso. ¿Es Facebook la plataforma que concentra a la mayor cantidad de peruanos en uso? ¿Supera en usuarios a las otras? Correcto, sí. A nivel mundial y a nivel Perú. Facebook es la plataforma que tiene actualmente, imagínate, nosotros somos 33 millones de peruanos, 24 millones de peruanos tiene internet en el móvil, pero 22 millones de peruanos tenemos una cuenta en Facebook. O sea que sí o sí las empresas y los emprendimientos tienen que posicionarse, porque además Facebook tiene más opciones que Instagram. En Facebook tenemos Marketplace, tenemos los grupos de difusión, que también estos grupos ayudan muchísimo para vender, y este es un excelente canal gratuito. Yo les recomendaría también a los emprendedores que ingresen y forman parte de diferentes grupos, y que en ellos lancen publicaciones de los productos que están ofreciendo o de los servicios, y eso es totalmente gratis. Bueno, hemos visto una vez más de manifiesto esta creatividad de los peruanos que ofrecen desde te envuelvo los regalos, te armo el árbol en tu casa, qué árbol quieres, te llevo la cena completa, te horneo el pavo, en fin, los servicios en Navidad y las campañas estacionales están en efervescencia, hay que canalizar bien ese dinero en la plataforma que sea complementaria con el negocio que tenemos. Y ya vamos a hablar más extensamente en otro momento, porque las personas se han quedado con las ganas de tener de manera permanente el negocio en el ciberespacio. Ya entendieron que no necesitan alquilar un local, ya no tienen que tener tantos empleados, y más bien tener la tienda en el ciberespacio y crear un producto que se sostenga durante todo el año. Ese va a ser el siguiente desafío, el siguiente paso, y contamos contigo, Claudia, para que nos orientes. Genial, Mauricio, muchísimas gracias. Aquí estamos para darles todos los tips y cómo movernos en el metaverso que ya está dando tanto de qué hablar. Feliz Navidad a todo el personal de UCAL, que siempre están formando a excelentes profesionales vinculados a artes visuales y a artes en general. Genial, muchísimas gracias a ustedes. Felices fiestas. Gracias. Y regresamos nosotros con...